Bueno, un 1 que el año que viene lo lucís o ya tenés un destino nacional, ¿algo nos habías adelantado? No, no, no vamos a seguir en la categoría, creo que ya es un ciclo cerrado, el nivel de la categoría realmente es impresionante, sé que van a seguir con este nivel y bueno, a pesar que yo no voy a estar, los chicos van a hacer una muy buena labor y bueno, se escucha muy buen horizonte para la clase 2 en el año que viene, una lástima porque realmente me gusta salir campeón de la mano de Juari, sobre todo acá en el Cabalén, pero bueno, no vamos a ir a defenderlo al 1, este bicampeonato se hizo pesado y bueno, creo que se están abriendo unas puertas para ir a participar a nivel nacional, así que bueno. ¿Turismo pista? Turismo pista, la idea es tratar de armarlo junto al equipo de jugadores de competición, a levantar el nombre de jugadores a nivel nacional y bueno, ir a buscar... ¿Case 2? Sí, tratar de ir a buscar el campeonato de la mano de Fiat nuevamente a nivel nacional.